Hola amigos, bienvenidos a un episodio veinticinco Ya vamos, eh, a tener viento fuerte Por fin, vamos a darle al turbo, eh Que se sepa aquí rápido La que está pasando Todo está aquí, no, falta tripulación, eh Hay que ver con el toquete Este, este Vamos a operaciones Primero, eh De equipo Organizar e intercambiar Armadura con saco merda Hay que hacerse una vuelta por algunos sitios, eh Allá es loco de Capitán C Hay que ver con Barret, de gilipollas ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Preparada para la operación, pues venga, vamos a Operation Room... Me pasé de rosca, eh! Venga, amigo! Dame equipos! Barreto y Yuffie! Al lío! Corre, hostia! Más lenta que el caballo del malo, venga! Vámonos! Bueno! Primera parada! Nibelheim! La materia destruir está en el pozo! Me lo ha dicho Bosque! Y Bosque además se ve en todos los capítulos de la serie, así que vamos a mencionarle en todo lo que nos ayude! Hola Nibelheim! Uy! Me ha petado! Eh! ¿Qué está pasando? Ahora puedo coger la materia, no? Me cago en la puta! Es un poquito nazi, eh! El Vaynerwein! Me quedo sin materia ya porque no la cogí en su momento! Parece un poquito feo ese detalle! Que lo sepa! Siguiente parada! Siguiente parada! Pues... Si nos hacemos la pagoda de Wutai! Siguiente parada vamos a comprar Ethers! Vamos a dejarnos de hostias, eh! Que vendían Ethers! ¡Qué va a vender este gilipollas! Alguien vendía éter, no me acuerdo quién, ¿eh? ¿Tú? Correcto Vamos a ver, siguiente parrata Vamos a hablar con el sabio Chocobo Porque tiene la materia de habilidad enemiga, ¿no? La cuarta Y última Las materias que podemos coger por el mundo Quizá deberíamos ir el cañón Cosmo Por cura total Bueno, primero vamos a poner el sabio Chocobo Sabio Chocobo, ¿dónde estás? Aquí estás, cerdo Gracias Interesa tu vida, amigo Podríamos dedicarnos a la crianza de Chocobos Pero necesitamos la materia de Chocobo Choco Atrae Choco, el maestro Vale, ¿qué más sitios podemos visitar? Primero la granja, ¿eh? Chocobos Y alquilar nuestros establos Surprise, motherfucker ¿Por qué hay dos Chocobos ahí fuera? Sobreme El come Chocobos Déjame guardar, amigo Déjame guardar porque ya me da miedo Además, voy a guardar en un slot aparte Por si acaso Al haberle dicho que no No le puedo ayudar, ¿sabes? Que llega aquí El baile no eres un poquito Cabroncete Sí, 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 te voy a ayudar Sí, sí Hostia, llueve, ¿eh? A ver Es un apps Con muchos juegos Adiós Por favor, viento algo Con la habitas Quítame el veneno, viento algo Me parece que ya no curo los estados alterados ¿Qué cabrón eres, el baile heruel? ¿Qué cabrón eres? Esto no se hace Y no puedo usar Estigma por los Chocobos Que me descargo ¿Alguien te hará Sense Materia? ¿Qué? ¡Yo! ¡Joder! Tío, ¿para qué llevo la materia sense entonces, macho? De verdad, no puedo analizar a nadie Me da miedo usar el límite de Tifa Por si le casca a los Chocodos Tengo que sacrificar a nuestro pueblo, ¿no? No, 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 no Que sabía que esto iba a pasar Ajá, lo sabía Los Chaldanes nos llevan a los Chocodos, tío ¿Qué mierda? Así que ¡Gracias! ¡Vamos a tener que ir a full físico! ¡Vamos a tener que ir a la bola! 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 ¡Vamos a tener que ir! ¡Full físicos! ¡Full físicos! ¡Vamos a tener que ir a la bola! 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 Tranquilo, saco de mierda, tranquilo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! Ahora aún en guardia. Bien físicos, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!